Música Uno da la vida por ayudar a cualquiera, más aquí, aquí somos, lo de uno es de todos. Si uno tiene un problema, lo vivemos todos. Así es, solidaridad a toda plenitud, es lo que abunda en la comunidad de Montecristo, en la parte alta del distrito de Aguasarcas. Montecristo es una pequeña comunidad de 250 habitantes, se ubica a 3 kilómetros al sur del Colegio Técnico Profesional de Aguasarcas, colinda con el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, de ahí la frescura de su clima. Es una zona agrícola donde se cultiva de todo, pero se convirtió recientemente en una zona residencial de trabajadores de Ciudad Quesada y de Aguasarcas. Gracias a la solidaridad de sus habitantes, lograron construir el camino, la iglesia, el acueducto y la escuela. Desde que empezamos aquí, las primeras chiquillas tenían que ir hasta Aguasarcas. Entonces formamos un comité, una asociación, antes era asociación, o comité de desarrollo era, que había antes. Y comenzamos a poner una escuelita, no la aceptaban porque tenía que ser dos kilómetros antes de... Y al final, alguien dijo que ganaba ahí, donde está la escuela. Don Bernardo, ¿en verdad lo está haciendo bien? Sí, está haciéndolo bien. Yo creo que sí se va a ganar usted el sueldillo. ¿Se va ganando el sueldillo? Sí. Él es don Bernardo Jiménez, uno de los pioneros de la comunidad de Montecristo de Aguasarcas, que gentilmente nos puso a trabajar aquí tostando café y nos va a contar la historia de esta linda comunidad. Don Bernardo, ¿cómo le ha ido con este pion que se encontró? ¿Qué tal? Bueno, lo estoy tanteando a ver cómo sale. ¿Está ganando la plata? Sí. Yo veo que lo está haciendo muy bien todo. Porque el café, yo creo que si no lo maneja un poquito más duro, se le quema. Y el salario es bastante competitivo, Bernardo. Estoy pagándole un sueldo que era el que yo ganaba antes, muy competitivo, acoló la hora. Le tenía un nombre muy riquetefeo, la calle de los ñatos. Y también le decían la calle del cementerio. Refiriendo siempre a los muertos, a los ñatos. Entonces, nos reunimos, un grupo de los que queríamos cambiarle el nombre, y nos reunimos una vez, de verano, y unos opinaban un nombre, otros, otro, y otros, otro. Pero vino un joven y puso un nombre muy bonito y a todos les gustó, que se llama Montecristo. Este es el principal secreto de Montecristo, el Bosque de los Pinos. Si bien se ubica en una finca privada, este lugar es visitado por su belleza natural y por su historia, ya que por este lugar era una de las entradas de la llamada mina de azufre, que en su momento se quiso explotar en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Otra de las novedades de Montecristo está la casa en las copas de los árboles, pero de este emprendimiento hablaremos en otro momento. ¡Gracias!